Mina, dos figuras clave podrían dejar Independiente. Buenas noches, hinchas de Independiente. Tenemos una noticia bomba para compartir con ustedes. Dos figuras claves de nuestro equipo podrían irse, y el nuevo entrenador Julio Bacahari no está contento con la posibilidad. Bacahari está a punto de firmar un contrato hasta diciembre de 2025, tomando las riendas de Independiente para siempre, en reemplazo de Carlos Tevez. Antes, sin embargo, deberá esperar a que Uo Tocali finalice su contrato interino ante Banfield, en la quinta fecha de la Liga Profesional 2024. Mientras tanto, Bacahari ya piensa en el futuro del equipo y hay dos jugadores clave que podrían ser decisivos para su ciclo, Iván Marcouni y Rodrigo Rey. Sus contratos vencen el 31 de diciembre y la directiva trabaja a destajo para mantenerlos en el plantel. La expectativa es que todo esté resuelto antes del 27 de junio, cuando el equipo regrese a los entrenamientos tras el parón por las contrataciones. ¿Serán capaces de cumplir las exigencias de Bacahari? Pasemos a Rodrigo Rey. Las negociaciones sobre el guardameta han avanzado considerablemente en las últimas semanas. Las partes ultiman los detalles de un nuevo contrato que lo ligará a Independiente hasta fines de 2026. Rey es una pieza fundamental en el equipo y su permanencia es una prioridad para la directiva. Recordando que su agrado es muy importante. Por otro lado, la situación de Iván Marcouni es un poco más complicada. Independiente aún le debe 2 millones de dólares al Elche por el traspaso del jugador y también tiene una deuda con el propio Marcouni. Sin embargo, el capitán confía en que estos asuntos se resuelvan. Quiere quedarse en el club e incluso retirarse aquí, en el equipo que tanto quiere. Así que, aficionados, ¿qué opináis de esta situación? ¿Seguirán Rodrigo Rey e Iván Marcouni vistiendo los colores de Independiente? Deja tu comentario abajo y no te olvides de suscribirte al canal para recibir más noticias exclusivas de nuestro querido Rojo.